Bueno, estamos aquí en Coca-Cola Stage Donde aquí se presentará ¿Quién se presentará? Para ti? Para mí El E-Golden Para mí mañana Arcade Fire Allá está Claro Stage Donde se presentará Imagine It's a Home Y se presentará Phoenix Y la reza Chili Peppers ¿Y ahí me van a ver llorar? ¿No lo mueven? Sí, le aporté un dentín a este hueón Ojalá que llorándome que yo gane Lo que pasa es que grabé este escenario Bueno, no es el claro El claro estaba aquí el año pasado Donde sí Donde... Ay, cuánto malo, no puedo decirlo Se presentó tu door, hueón Y quedé por la caga Eso Qué hermoso Adiós